Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición para cerrar la semana. Atención, agende, la próxima semana feriantes de varias localidades de la provincia de Misiones estarán en Monte Carlo, en el predio de los feriantes de nuestra localidad. Hertha Hitzel nos informó que este encuentro regional de feriantes tiene como propósito diversificar los productos y además traer precios accesibles con una gran variedad de productos que se consumen durante Semana Santa, principalmente en Pascuas. Bueno, Hertha Hitzel nos da toda la información, así que agende, será el próximo miércoles 23 de marzo. Bueno, los distintos productores, las distintas zonas están organizando todo lo que es el encuentro zonal que se hace tanto en Jardín América, Puerto Rico. Esta vez le toca a Monte Carlo. Y bueno, están preparados ya para el día 23 a la mañana, horario de Feria Franca, lo que tiene aquí Monte Carlo. ¿Van a tener productos para la fecha clave, como es Pascuas, por ejemplo? Claro, eso es una de las cosas que los feriantes preparan, tanto en panificado, pan dulce, huevos, huevo de chocolate, tienen distintas carnes, tanto como cerdo y pollo, y bueno, todo relacionado a la Pascua también. Hay ferias que son pequeñas, como la Feria Alcázar, Carahuatay, Capiobí, Garhuapé, y ellos son los que participan en los encuentros zonales. Y donde las ferias francas, que son más grandes, le abren las puertas para que puedan trabajar, es una alternativa de trabajo y poder comercializar sus productos. Sabemos que empieza a haber algo de verduras, y eso también es muy bueno, porque las ferias chicas no pueden comercializar todo en su zona, y esto, bueno, le facilita para que puedan ingresar con esos productos en lugares donde aún todavía no hay. ¡Gracias! ¡Gracias!